La revelación capítulo 3 La revelación capítulo 13 Esta es una escritura Que va a desafiar este pensamiento cultural que tenemos O no tengo un trabajo O no tengo eso O no tengo lo otro Pero al mismo tiempo no dedicas tiempo a Jesús Amigos, siempre las bendiciones vienen más abundantes Cuando dedicamos tiempo a estar con Cristo Porque si nos convertimos Dios nos va a bendecir Pero si no nos convertimos Si Dios nos bendeciría Nosotros utilizaríamos Estas bendiciones para servir al diablo Y en la revelación capítulo 13 15 Se nos habla de la crisis de la marca de la bestia Y el versículo 16 Dice Y él hacía que todos ¿Cuántos? Todos Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos Reciban una marca en la mano derecha O en la frente Y que ninguno pudiese comprar ni vender Si no el que tuviese la marca Amigos, os digo algo Tendréis o no deudas financieras La crisis de la marca de la bestia Nos va a afectar a cada uno de nosotros Tendremos o no problemas temporales La marca de la bestia Nos va a afectar a todos Por lo tanto Debido a que solo estamos pensando En los problemas temporales Y no dedicamos tiempo al crecimiento espiritual Y no estamos conectados A los señales de los tiempos Ni a la preparación para encontrarnos con Cristo Vamos a acarrearnos muchos problemas Y luchando para resolver esos problemas No vamos a evitar recibir la marca de la bestia No tiene ningún sentido, amigos Nuestra atención debería centrarse en el reino de Dios Y su justicia Y la promesa de Cristo Es todas estas cosas En Juan capítulo 5 Todas estas cosas que En Juan capítulo 5 la Biblia nos dice en el versículo 1 Después de estas cosas Había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Así que Él subió a Jerusalén Durante esta fiesta de los judíos Versículo 2 Y hay en Jerusalén Cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco porticos Pero durante qué fiesta fue Jesús en Jerusalén Al estanque de Betesda ¿Qué evento fue ese? El versículo 1 Una fiesta de los judíos ¿Y qué fiesta de los judíos era esa? En un sentido Este era la Pascua Así que podemos escribir debajo del versículo 1 De Juan 5 La Pascua Y ahora para confirmar eso Vamos a leer Juan capítulo 6 Versículo 4 Y estaba cerca la Pascua La fiesta de los judíos Y volvamos al capítulo 5 La Biblia nos dice Que al acercarse la fiesta de la Pascua Jesús fue al estanque de Betesda ¿Está claro hasta aquí? ¿Y qué verdad nos enseña la Pascua? ¿Qué gran evento conmemoraba la Pascua? La liberación Aquí lo tenemos En Patriarcas y Profetas Página 580 Esto es la liberación de la esclavitud de Egipto Así que cada vez que hablamos de la Pascua Se trata de un memorial De la liberación de la esclavitud de Egipto ¿Está claro hasta aquí? ¿Y qué envió Dios desde el cielo sobre los egipcios No arrepentidos Antes que los hebreos sean liberados de la esclavitud Envió unas plagas Así que las plagas Son relacionadas Con la Pascua Por lo tanto En los últimos días de la historia De nuestro planeta ¿Qué evento nos señala Que Dios está por enviar las plagas Las últimas siete plagas Sobre los pecadores no arrepentidos? ¿Qué evento es este? Es la crisis de la marca de la bestia Cuando la crisis de la marca de la bestia empezará Esto significa que hemos llegado a la Pascua antitípica ¿Cuán cerca estamos de la implementación de la marca de la bestia? Entonces la pregunta es ¿Está la sangre del cordero protegiéndote? ¿Está la sangre del cordero sobre el dintel y los postes de tu casa? Vamos a leer la revelación 14 La revelación 14 confirma Que con la crisis de la marca de la bestia Jesús está preparándose Para enviar las siete plagas sobre los pecadores no arrepentidos La revelación 14, 9 dice Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen Y recibe la marca en su frente o en su mano Él también beberá del vino de la ira de Dios ¿Y qué es la ira de Dios? La revelación capítulo 15, versículo 1 Dice que las siete plagas son la ira de Dios ¿Y qué evento señala? ¿Qué evento nos muestra ahora Que la marca de la bestia está por implementarse? ¿Habéis oído algo sobre los movimientos del calentamiento global Y del cambio climático? Estos movimientos son herramientas para unir la iglesia y el Estado Y la historia nos enseña Que cuando la iglesia y el Estado son unidos La iglesia controla el Estado Y eso da lugar a persecución contra todo aquel que no obedece los mandatos de la iglesia Esta es la crisis de la marca de la bestia que se nos acerca El libro El Conflicto de los Siglos nos dice en la página 562 Amigos, si no conocemos la historia Somos hombres muertos Os digo otra vez Si no estudiamos el libro El Conflicto de los Siglos Y si no estudiamos atentamente la historia Y particularmente la historia bíblica No vamos a poder comprender qué está ocurriendo actualmente En los eventos presentes Ni las cosas que están por suceder Se nos dice en la historia que mediante el movimiento para el día de domingo Las personas eran forzadas a renunciar al sábado Eran obligados a honrar el domingo Porque el Papa, los Cardenales y los curas Decían a todo el mundo que las calamidades venían Y algunas ocurrían el domingo Que las calamidades caen trayendo destrucción Y que necesitamos obligar a la gente a guardar el domingo Por eso el día de domingo tiene sus raíces en la sociedad Y dice la profeta Eso está en el parágrafo 1 Y ahora leemos el parágrafo 2 de la misma página, 562 Como los decretos de los concilios resultaban insuficientes Se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto Que inspirase terror al pueblo Y lo obligase a abstenerse de trabajar el domingo Y fue transmitido casi a toda la cristiandad Así se transformó el domingo en un día de reposo obligatorio Y en la página 590 se nos dice Se declarará que los hombres ofenden a Dios Al violar el descanso del domingo Y que este pecado ha traído calamidades Que no concluirán hasta que la observancia del domingo No sea estrictamente obligatoria ¿Qué calamidad seria acaba de ocurrir? ¿Sabéis dónde? ¿Qué ocurrió recientemente en Nepal? Un enorme terremoto ¿Cuántos miles han muerto? Y el número sigue creciendo continuamente Más de 4,000 personas murieron Y ahora están diciendo que debido a la expansión de los virus Y de las enfermedades Un sinnúmero de otros van a morir Y algunos preguntan ¿Fue Ellen White inspirada? Veamos lo que dice el Papa, amigos No habéis visto nada todavía El diario Christian Post del 29 de abril de 2015 La ONU y el Vaticano Concuerdan que el cambio climático provocado por el hombre Es una realidad científica Llamándola un imperativo moral y religioso para la humanidad ¿Comprendéis lo que dice ese titular? Sigamos leyendo El secretario general de la ONU Ban Ki-moon Se reunió jueves con el Papa en el Vaticano Y declaró en un discurso Que tratar el cambio climático Es un problema mundial ¿Qué? Es un problema mundial Que debería unir a todos los líderes religiosos A todos los líderes religiosos Científicos y eruditos Por lo tanto ¿Qué problema están utilizando ellos Para unir la iglesia y el Estado? Pensad en esto Ban Ki-moon es el líder de una organización civil La Organización de las Naciones Unidas Y él dice que el cambio climático Y el calentamiento global Es un asunto que debe unir todas las religiones del mundo Él continúa diciendo Si alguna vez hubo un problema Que ha requerido unidad de propósito Ese es el cambio climático El cambio climático requiere unidad Y el artículo dice a continuación El líder de la ONU habló en un taller de trabajo Que fue organizado ¿Por quién? Organizado por la Iglesia Romano-Católica Aquí podemos ver que la mayoría de las políticas de la ONU Han sido dirigidas ¿Por quién? Por la Iglesia Romano-Católica Ahora veamos otro artículo que dice Guardar el domingo La simple solución para el calentamiento global Todas estas naciones dicen Que debemos unirnos con los líderes religiosos del mundo Este asunto, el calentamiento global Va a producir la unidad ¿No significa eso la unidad entre la Iglesia y el Estado? ¿No es este un nuevo orden mundial Que dará lugar ¿A qué? A la crisis de la marca de la bestia Y a la ley dominical nacional Y va a restringir la libertad de conciencia ¿Cuán cerca estamos de esto, amigos? ¿Cuán cerca estamos? Y si eso no fue suficiente Tenemos otra declaración aquí Ban Ki-moon dijo Que el mundo sepa Bueno, el titular dice Papa Francisco y el Vaticano Hablan sobre el cambio climático Que el mundo sepa Que no existe ninguna división Entre la religión y la ciencia En el problema Del cambio climático Si hablan sobre el problema del cambio climático Y dicen que este es un asunto moral y religioso El cambio climático y el calentamiento global Entonces, ¿Cuál es la solución? La solución debe ser una religiosa ¿Y qué nos enseña la historia? Que están llamando para la observancia del domingo Y que están obligando a la gente A adorar el domingo Y renunciar al sábado A fin de calmar a Dios Y parar las calamidades ¿Qué está por suceder muy pronto, amigos? ¿Qué está por suceder muy, muy pronto? ¿No queréis hacer una elección, amigos? ¿Queréis prepararos para estos últimos días? ¿O solamente queréis escuchar cosas relacionadas Con vuestros asuntos temporales? ¿Cómo ganar cosas terrenales? ¿Cómo debemos prepararnos para estos últimos días? Por eso es muy triste al ver estos días Al presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Diciendo que queremos trabajar junto con la ONU Si los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Trabajan junto conforme a la agenda de la ONU y Ban Ki-moon ¿Quién dirige la agenda de ellos? El Vaticano La revista Adventist Review de 6 de abril de 2015 El presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Se encuentra por primera vez con el líder de la ONU Los dos líderes hablan sobre la forma de ayudar la gente Y promover la tolerancia religiosa Eso es una ironía Una contradicción, amigos ¿Quién está escribiendo la agenda de la ONU? El Vaticano Y escuchadme, amigos Estoy tan triste en lo más profundo de mi corazón Cuando los Adventistas del Séptimo Día Están usando la misma retórica que el Vaticano y Ban Ki-moon Cuando los Adventistas del Séptimo Día dicen Queremos unirnos con la ONU Para combatir el cambio climático ¿Qué va a salir de esa así llamada solución para el cambio climático? La palabra de Dios dice que va a salir la ley dominical nacional La revista Adventist Review de 22 de abril de 2015 Dice Los Adventistas europeos hacen un llamado para ser verdes Ecologistas En el Día de la Tierra Los Adventistas del Séptimo Día de Europa Han marcado el Día Internacional de la Tierra de la ONU De miércoles Con un llamado a la gente para cuidar mejor el planeta Sí, amigos Debemos cuidar mejor nuestro planeta Pero os digo algo La Biblia nos dice que la Tierra se está envejeciendo Va a ser destruida, amigos Pero hay una agenda humana para salvar la Tierra Y recordemos que la religión del Vaticano es el paganismo Y los paganos adoran al Dios de la naturaleza Y este movimiento de cambio climático De vamos a parar el calentamiento global Es adoración de la Diosa o de la Madre Tierra Es adoración a Baal Es adorar la Tierra ¿Cómo se atreven los Adventistas del Séptimo Día A unirse con la ONU para combatir el cambio climático? Eso es adoración a la Tierra Eso es espiritualismo Eso es panteísmo La División Intereuropea de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Ha marcado el Día Internacional de la Tierra de la ONU de miércoles Con un llamado a la gente para cuidar mejor el planeta Ellos declararon que el cambio climático no es solo real, sino que está aquí ¿Podéis comprender, amigos, que el fin de todas las cosas está sobre nosotros? ¿Queréis escuchar la verdad, amigos? ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Queréis pan caliente que nos muestra que el tiempo de prueba está terminando con rapidez? ¿Qué pasaría si os dijera ahora Los líderes de esta nación están avanzando hacia acabar con vuestras libertades religiosas? ¿Me haríais caso? ¿Quién me va a creer? Escuchadme atentos El último evento antes del tiempo de angustia y antes de la segunda venida de Cristo Será que nuestra libertad de conciencia para adorar a Dios va a ser restringida Amigos, os digo Creo más que nunca antes Que el fin del tiempo de prueba está solamente a unos pocos días de distancia Creo esto con todo mi ser Con todo mi ser Os quiero mostrar qué pasó hace unos días En abril de 2015 Radio Vaticano El titular Esto es asombroso El titular dice Papa Francisco declara La religión no debe limitarse a la conciencia personal La religión no debe ser limitada a la conciencia personal No tienes derecho de adorar a Dios basado en tu conciencia personal Sino basado en lo que dice la comunidad ¿Y quién escribe las leyes de la comunidad? El Vaticano No tienes el derecho a la libertad de conciencia para adorar a Dios Ahora mismo deberíamos caer de rodillas a leer esto Está justo sobre nosotros El Papa dice El desarrollo disciplinado El desarrollo disciplinado De una sociedad civil pluralista Requiere Que el auténtico espíritu de religión No sea limitado a la conciencia personal No sea limitado a la conciencia personal Sino que es reconocido por su importante papel en la construcción de la sociedad Amigos, eso es una enorme ofensiva y amenaza contra la libertad de conciencia Os quiero poner una pregunta, amigos Escuchadme muy atentos Los reformadores del pasado Lutero y Calvino Los pioneros reformadores ¿Por qué protestaban esos reformadores en contra de la iglesia romano-católica? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón principal que intentaban ellos preservar para la gente y para las naciones? La libertad de conciencia para adorar a Dios basados en la Biblia Y no basados en el papado Ni en los dogmas Ni en las políticas de la iglesia romano-católica Por eso la gran controversia en la página 552 dice Amigos, quiero mostraros que el Vaticano no ha cambiado El papado no ha cambiado ¿Qué nos dice la historia? ¿Cómo ve el papado la libertad de conciencia para adorar a Dios? La gran controversia en la página 552 dice La constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental El Papa Pío IX en su encíclica del 15 de agosto de 1854 dice Las doctrinas o las extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia Son unos de los errores más pestilentes Una de las pestes que más se debe temer en un estado ¿Aprueba el papado hoy la libertad de conciencia? No, amigos ¿Y qué dijo el Papa este mismo año, en abril de 2015? Dijo que no tienes derecho a la libertad de conciencia Leemos El mismo Papa, en 1864, anatemizó Esto significa excluir, perseguir, destruir Anatemizó a los que reivindicaban la libertad de conciencia Y de la adoración religiosa Y también a los que sostenían que la iglesia no puede emplear la fuerza Una pregunta Jóvenes, ¿está la crisis justo encima de nosotros? No me miréis así, diciéndome Yo no comprendo lo que está pasando Si es importante para ti, deberías suplicar Señor, dame entendimiento Padres, no me digáis Oh, no puedo comprender Si te importa, pedirías Señor, Dios mío, te suplico Dame entendimiento Si la hacienda u otra compañía Te envía un sobre con la palabra importante en él ¿Lo vas a arrojar sin darle importancia? Vas a decir Oh, yo no sé esto, no lo comprendo Porque al leer la palabra importante Te asegurarás que vas a hacer todas las llamadas telefónicas Y irás a todas las oficinas Para clarificar el asunto y comprender qué pasa con ese documento Y más aún, si viene directamente a tu nombre Una carta recomendada Y tienes que firmar para ello ¿Cómo se llama eso? Una carta certificada Hay que firmar No vas a decir Oh, no, entiendo El tiempo de prueba se termina ¿Entiendes esto? ¿Por qué fue América la tierra de refugio Donde vinieron todos los que huían de Europa y Asia? ¿Por qué huían? ¿Por qué vinieron los peregrinos del viejo continente? ¿De qué huían? Huían de la persecución papal En Europa, en Asia, en Australia Estaban huyendo de la unión de la iglesia y el Estado Que los estaba persiguiendo Y habían eliminado sus derechos de libertad de adorar a Dios La libertad de conciencia Y vinieron a América buscando refugio Y encontraron aquí, ¿qué? La libertad de conciencia La separación de la iglesia y el Estado Esto me dice Que para tener libertad de conciencia Debe existir una separación entre la iglesia y el Estado Y que donde no hay libertad de conciencia Hay unión entre la iglesia y el Estado Por lo tanto, cuando el Papa de Roma El Papa Francisco Dice que la religión no debe limitarse a tu conciencia personal La implicación es que muy, muy pronto Habrá una unión No me digas que no entiendes lo que nos habla Dios, amigo Una unión entre la iglesia y el Estado Y que producirá esta unión ¿Qué traerá? Traerá la crisis de la marca de la bestia El tiempo de prueba se está terminando rápidamente El libro La Gran Controversia nos dice En la página 578 Que en los Estados Unidos La libertad de conciencia va a ser eliminada Vamos a leer dos frases La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia Y el respeto a la verdad E incluso en la libre Norteamérica Gobernantes y legislatores Con el fin de asegurarse el favor público Cederán a la demanda popular De una ley que imponga La observancia del domingo Y una vez implementada la ley para la observancia del domingo ¿Qué seguirá? La libertad de conciencia Que ha costado tan grandes sacrificios No será más respetada Si el papado dice que La religión no debe limitarse A tu conciencia personal ¿Qué ley será pronto declarada? Dejadme preguntar a vos algo ¿Va a visitar el Papa a los Estados Unidos? ¿En el mes de septiembre de 2015? ¿Y qué acaba de declarar? La religión no debe limitarse A la conciencia personal Así que en su discurso Delante del Congreso americano Y todo el legislativo de Norteamérica Por primera vez en la historia Como dice el diario New York Post Papa Francisco será el primer Papa Que hablará delante del Congreso ¿Cuál será el tema principal en esta reunión? Restringir la libertad de conciencia Amigos, me pregunto Me pregunto si queréis comprender Lo que está pasando Me pregunto si percibís esto Por eso es que debemos ser estrictos Con qué comemos Con qué bebemos En cómo vivimos Porque si somos permisivos Con nuestro estilo de vida Será difícil que comprendamos Las verdades bíblicas Por eso es tan importante La reforma sanitaria Y no puedes culpar a nadie Si te perderás Dios te va a demostrar Que fue tu vida intemperante La que causó Que no tengas La semilla de la verdad Sembrada en tu corazón Para poder ser un fruto Para la gloria de Dios El tiempo de prueba se termina La libertad de conciencia Está por ser eliminada De nuestras vidas Y la inspiración nos dice Que hay dos pasos Hasta la marca de la bestia Antes de la restricción De la libertad de conciencia Número uno Cuando los protestantes Aceptan las enseñanzas Del espiritualismo ¿Aceptar qué? Una vez aceptadas Las enseñanzas del espiritualismo Ellos van a unir Sus manos con el papado ¿Qué van a hacer? Se van a unir con el papado Y el segundo paso Es la restricción De la libertad de conciencia Y cuando el papa dice Que la religión No debe limitarse A tu conciencia personal Eso significa Que los protestantes Ya han aceptado Las enseñanzas Del espiritualismo Y lo que sigue Es simplemente Que los así llamados protestantes Se van a unir con el papado La gran controversia Página 574 Dice Los protestantes De los Estados Unidos Serán los primeros Entender sus manos A través del abismo Para agarrar La mano del espiritualismo Eso es número uno Y número dos Ellos atravesarán El abismo Para estrechar las manos Con el poder romano Y bajo la influencia De esta triple alianza Este país Marchará En pos de Roma Pisoteando Los derechos De conciencia ¿Y qué acaba Papa De declarar? Que la religión No debe limitarse A la conciencia personal Que no deberían existir Libertades religiosas Esto nos muestra Donde estamos En la profecía Los protestantes Ya han aceptado Las enseñanzas Del espiritualismo Y lo que sigue Es unirse Con el papado ¿Cuán cerca Estamos del fin? ¿Cómo ha aceptado La iglesia La iglesia adventista Del séptimo día Las enseñanzas Del espiritualismo? Atentos a este punto Cuando hemos empezado A hacer un movimiento Que desea aceptar Los pecados Del homosexualismo De la comunidad LGBT Bueno, vamos a parar Un poco ¿Qué es el espiritualismo? La gran controversia Página 545 Dice Que el espiritualismo Es una mentira Se nos dice Que el espiritualismo Es simplemente esto El amor Se nos dice Que el espiritualismo Es el amor El espiritualismo Considera el amor Como siendo El principal atributo De Dios Pero al mismo tiempo Las estándares de Dios La ley de Dios Es despreciada Es eliminada Y es exactamente Esto lo que pasa En muchos hogares De los adventistas Del séptimo día En muchas iglesias Y muchas escuelas Adventistas Del séptimo día Todo lo que debemos hacer Es amar a los demás Pero no hay ningún estándar Amor y misericordia Pero no estándares No obediencia A las reformas Bíblicas divinas Todo es solo amor Amigos ¿Saben que La primera mentira Ocurrió En el jardín de Edén? ¿Y qué le dijo Satanás a Eva? Después de que Dios Le había dicho El día que desobedecerás Y comerás ese fruto Seguramente vas a morir ¿Qué le dijo Satanás? La caída de la raza humana Empezó cuando Satanás Hizo a Eva Presumir del amor De Dios Y al mismo tiempo Desobedecer La ley de Dios ¿Qué le dijo Satanás A Eva? Puedes comer Y seguramente No vas a morir Dios es amor Esto tenemos hoy En la iglesia adventista Del séptimo día Amigos La revista Spectrum 16 de abril De 2015 Esta es una joven De 19 años Supuestamente adventista Del séptimo día No tengo nada Personal con ella Pero al mirarla Jamás dirá Alguien que es Una adventista Del séptimo día No estándares Solo amor Solamente amor Dios Ten misericordia El primer parágrafo En la tercera frase Ella dice Tuve que abrirme camino A través de los años Estando rodeada De personas Murmurando ¿Sobre qué? ¿Por qué hablar En contra De la homosexualidad? Y el lesbianismo Solo amor Traedlos a la iglesia Ella dice Escribiendo a la iglesia Por favor Amada iglesia Sigue adelante Anda en la luz Y comprende Que Dios es solamente amor Amor para todos Amor en forma De aceptación Y celebración Amor en forma De un cielo seguro Y un abrazo caliente Por lo tanto Hagamos de la iglesia Un cielo seguro Para las lesbianas Y para los homosexuales Dios es solamente amor ¿Es esta la iglesia Que Dios quiere salvar? ¿Para esto murió Cristo? Leemos Amor en forma De lo que es Dios En primer lugar Si Dios ha dicho Si me amáis Guardad mis mandamientos Dios ha dicho El amor y la justicia Deben estar unidos Este es espiritualismo Y quiere que la iglesia Sea unida Y acepte las enseñanzas Del espiritualismo Y luego ¿Con quién se van a unir? Con el papado ¿Y cuál es el siguiente paso? Pisotear los derechos Y la libertad de conciencia Para adorar a Dios Esto es la marca de la bestia Me pregunto ¿Qué pasa con ellos, amigos? En su discurso El papa dijo El amor debe ser colocado Por encima de la obediencia Él dijo que este año de jubileo Este año de misericordia Este año de amor En el punto 20 Dice papa Vamos a leer la última frase Dice papa Por su parte Jesús habla muchas veces De la importancia de la fe Sobre y por encima De la observancia de la ley ¿Qué es esto? Esto es espiritualismo La inspiración nos dice Vamos a leer juntos Isaías capítulo 5 Isaías capítulo 5 El espiritualismo, amigos Quiero enfatizar este punto ¿Os habéis dado cuenta Que todavía no estoy hablando Con vosotros en particular? Esperen un momento Para escuchar Cuando Dios empezará A hablar con vosotros En particular Nadie entre nosotros Puede apreciar la obra De preparación A menos que va a comprender Cada uno La necesidad individual De prepararse Cuando Cristo vino Predicando En Marcos capítulo 1 Sus primeras palabras En su evangelio Fueron El tiempo se ha cumplido El reino de Dios Está cerca Y luego dijo Arrepentidos Y cree del evangelio Este es lo que dijo Cristo Predicando el evangelio Jamás te arrepentirás Y permanecerás Arrepentido Y viviendo por fe A menos que comprendas La urgencia De la hora actual Que el tiempo Se ha cumplido Que el reino de Dios Está cerca Pero la mayoría Quiere escuchar pastores Predicando sermones Felices y amorosos Que los conducen Directamente al infierno Se nos dice En la gran controversia Que el espiritualismo No hace diferencia Entre la verdad Y el error La gran controversia Página 544 Si no existiera Otra evidencia Tocante A la naturaleza Real Del espiritualismo Debería bastar A todo cristiano El hecho De que los espíritus No hacen Ninguna diferencia Entre lo que es justo Y lo que es pecado No importa Cuán perverso eres No importa Si creáis O no creáis En Dios Y en la Biblia Vivid como os gusta El cielo Es vuestra casa Este es espiritualismo Amigos Y cuando los protestantes No hacen Ninguna diferencia Entre la verdad Y el error Eso es espiritualismo Y el siguiente paso Es unirse con el papado Y luego Lo siguiente Es la marca De la bestia Se nos dice En Isaías Capítulo 5 Versículo 20 Es una solemne Advertencia Un solemne Llamado De Dios Que dice Hay de los que A lo malo Dicen bueno Y a lo bueno Malo Que ponen La luz Por tiniebla Y la tiniebla Por luz Que ponen Lo amargo Por dulce Y lo dulce Por amargo ¿Cómo se manifiesta El espiritualismo En la iglesia Adventista El séptimo día? ¿Cómo? En la denominación Remanente ¿Cuándo no hacen Diferencia entre la luz Y la oscuridad Entre verdad Y error? ¿Cómo se manifiestan En el asunto De la ordenación De mujeres? Amigos Os quiero decir Algo Que me preocupa En la profundidad De mi alma Cuando los líderes De los adventistas Del séptimo día Afirman Que es una verdad Bíblica Y afirman Que la palabra De Dios Enseña Que una mujer Puede ser ordenada Como anciano O como obispo O como pastor Y que una mujer Puede predicar Y bautizar Y que una mujer Puede participar En servir Oficialmente La cena Del Señor Eso no es bíblico Y tenemos Un montón De líderes Afirmando esto Me quedé Asombrado Cuando encontré Esto Aquí los tenemos Esta es una página Web recién creada Miren a estos hombres Muy influentes Jan Paulsen Ex presidente De la conferencia general Charles Bradford Ex presidente De la división norteamericana Calvin Rock William Johnson De la revista Adventist Review Ángel Rodríguez De Ellen White State Otros y otros líderes Están empujando Y convenciendo A los miembros De la iglesia adventista Del séptimo día Que deben animar A los delegados Que participarán A la sesión De la conferencia general De julio 2015 Para votar sí Para la ordenación De mujeres Pedid a los pastores Y a los ancianos Votar sí Este es espiritualismo No hacer la diferencia Entre la verdad Y el error Votar sí Y amigos Os digo que ellos Tienen ahora La así llamada Tercera opción La opción uno Todos Todo el mundo Adventista Votar no La opción dos Votar sí Y la opción número tres Es un compromiso Que cada división Tenga su autonomía Tomen sus propias decisiones Eso puede ganar amigos Eso puede ganar a la gente Si algo podemos aprender De las iglesias de Babilonia Es que cada vez Que esas iglesias Han ordenado Una mujer Para ser anciana O obispo El siguiente paso Fue aceptar El pecado Del homosexualismo Permitieron Que los homosexuales Y lesbianas Sean pastores Y maestros Ahí estamos Y tienen un video Llamado Ya es el tiempo Lo hicieron esta semana Ya es el tiempo Para votar sí Y adivinen Cuál es el motivo Principal Para convencer A la gente Que voten sí La última frase El video De cinco minutos Se explica Que ya es el tiempo Pensar primero En la misión No os preocupéis De lo que dice La palabra de Dios Jan Paulsen Dice que todo esto Es solamente cultura No me lo puedo creer Cultura Si la cultura Lo pide En aquella región Adelante Pongamos la misión Ante todo Si la ordenación De mujeres Como ancianos Y pastoras Trae más gente A la iglesia Adelante Pongamos la misión En el primer plan Pues lo mismo Dijeron Cuando crucificaron A Jesús Los fariseos Y los saduceos Y los escribas Dijeron Daos prisa Crucificadle Para que Podamos continuar Nuestra misión Y su misión Era atender La pascua Mientras asesinaban A Jesús Vamos a seguir Adelante Con nuestra misión Me dejó pasmado Lo que pudo decir Calvin Rock Él dijo Si una mujer Tiene el don Ordenadla Alguien le puede Decir respetuosamente Hola Hermano Rock Eso no está De acuerdo Con la Biblia No porque alguien Manifesta talento Y habilidad Significa que Dios Está con esa persona Una persona Puede tener dones Pero si esos dones No están usados En la forma Recomendada por Dios El Espíritu Santo No está con esa persona Judas Iscariote Tenía dones Tenía talentos Pero Judas Iscariote No estaba en armonía Con la palabra de Dios Y el Espíritu Santo Se apartó de él El rey Saúl Estaba en el trono Él tenía dones Pero el Espíritu de Dios Se apartó de él ¿Comprendéis amigos? Vamos a leer Isaías capítulo 3 Amigos Queridos míos Esta cosa Me quema el alma Me hace sufrir amigos Me quema el alma De dolor Porque me doy cuenta Que la mayoría Del pueblo de Dios Están en el tren Hacia el infierno Y si vas atrás Y lees El libro Primeros escritos En el capítulo Titulado El Espiritismo Esa es la visión Donde la hermana White Vio un tren Lleno de gente Corriendo a la velocidad Del rayo Directamente a la perdición El tren es un símbolo De esas filosofías Satánicas Que no hacen distinción Entre la verdad Y el error Corriendo hacia la perdición Que alguien Suene la alarma Y donde estaban Los fieles de Dios Ellos se veían Cansados Y afligidos Pero eran un grupo Tan pequeño Amigos 18 millones de personas No son un grupo pequeño Ese grupito Iba por el sendero Angosto Hacia el cielo Pero el tren Iba en la dirección Contraria De los santos ¿Tú en qué dirección vas? Y amigos Os digo Que esto no va a terminar Ahora Va a continuar A pesar de este mensaje A la división norteamericana No le importa Que se va a votar En la conferencia general De San Antonio El mes de julio De 2015 Ellos ya han declarado Y han actuado Para que todos vean Que ellos van a seguir Ordenando mujeres Como pastores Y ancianos Os quiero compartir Un secreto Sabéis que ahora Muy muy pronto Una vez terminada Esta conferencia general De 2015 Muy muy pronto Ciertos pastores Saldrán del armario Ciertos pastores Adventistas Del séptimo día Van a salir Del armario Pastores Adventistas Del séptimo día Y maestros Adventistas Del séptimo día Ellos simplemente Esperan sentarse Un precedente Solamente amor Lo que sea Que demanda la cultura Escúchenme atentos Si ellos están usando Eso de Pongamos la misión primero Sin estándares Y si dicen Si tienen talento Ordénalos Para que las almas Entren en la iglesia ¿Estáis de acuerdo conmigo Que usarán El mismo pretexto Conmovedor Para permitir El pecado De la comunidad LGBT El homosexualismo Oh, estos pastores Son muy prolíficos Oh, hablan Maravillosamente Las almas Vienen a la iglesia Ellos tienen Los dones de Dios Dejémoslos Predicar Ordenadlos Dejadlos Bautizar las almas Miren esto Otra vez La revista Spectrum 13 de abril 2015 Haciendo la historia Adventista Norma Osborn Ordena a su hijo Trevan Una mujer Ordenando Un hombre Para el ministerio Evangelico ¿Es eso bíblico? Isaías capítulo 3 Este es espiritualismo No hacer distinción Entre la verdad Y el error Y una vez que aceptarán Las enseñanzas Del espiritualismo Ellos se van a unir Con Roma Y van a restringir La libertad de conciencia Isaías capítulo 3 12 Leamos atentamente Este versículo La Biblia dice En cuanto a mi pueblo Sus opresores Son niños Y quien está actualmente Dirigiendo la iglesia Diciendo Vamos a aceptar Las personas Que practican El lesbianismo Y el homosexualismo Son los jóvenes El fin está aquí Los últimos días Están aquí En salvo Para servir Sus opresores Son niños Y ahora ¿Qué dice Dios? Y mujeres Gobiernan Sobre ellos Pero al principio Y después de la caída ¿Quién dijo Dios Que debe gobernar? Vamos a Génesis capítulo 3 Puede que habéis olvidado eso Génesis capítulo 3 ¿Está el fin sobre nosotros o no? Este es el tiempo de prueba Que está a punto de terminar Amigos No solamente las señales en el mundo Sino las señales en la iglesia Nos muestran que el tiempo de prueba Está a su fin Génesis 3 Génesis 3 Génesis 3 16 A la mujer Él Dios Dijo Multiplicaré en gran manera Tus dolores Y tus prenieces En dolor Dalas a luz A los hijos Y tu deseo Será para tu marido Y él Él El hombre Gobernará sobre ti ¿Dónde en la Biblia habéis encontrado Una mujer ordenando Un hombre Y enviándolo al mundo Para hacer la obra de Dios? Esto no es bíblico Esto es lo que pasa ahora mismo En la iglesia Espiritualismo en nuestra iglesia Amigos ¿Quién puede despertar al pueblo de Dios? Porque el siguiente paso Es unirse con el papado Y luego vendrá la marga de la bestia El tiempo de prueba Se está terminando rápidamente ¿Y dónde encontramos a Cristo Cuando se acercaba la Pascua? Cuando el tiempo de prueba Estaba por terminar ¿Dónde estaba Cristo? Estaba en el estanque de Betesda Juan capítulo 5 ¿Qué día era aquello, amigos? ¿En qué día estuvo Cristo Al estanque de Betesda? ¿Qué día era? Juan 5 ¿Qué día es hoy? Juan 5 9 Dice Y al instante Aquel hombre Fue completamente sanado Y tomó su lecho Y anduvo El mismo día Era sábado ¿Qué día es hoy? Y cuando la Pascua Está relacionada Con el fin del tiempo de prueba Con la caída de las plagas La Biblia nos dice Que Cristo estaba Al estanque de Betesda ¿Y a quién encontró Cristo Al estanque de Betesda Aquel sábado? A unas personas enfermas ¿A quién está Cristo Mirando en la iglesia ahora? ¿A quién mira Cristo ahora A salvo para servir? ¿A quién mira Cristo ahora Incluso a los que están Conectados por internet? Cristo está mirando A las personas enfermas Este sábado ¿Y ellos cómo lo miran a él? Juan capítulo 5 Versículo 3 Nos dice En estos Y hacía gran multitud De enfermos En los porticos Ciegos, cojos, secos Que esperaban El movimiento del lago Vamos a examinar esto ¿Qué significa enfermo? Sin fuerza La Pascua Se estaba acercando Lo que significa el fin Cristo muere de Pascua Y multitud Y multitud de personas No tenían fuerza La marca de la bestia Está por implementarse Y cuando Jesús Mira a su pueblo Profeso Ellos se ven inútiles Sin fuerza Sin poder Aunque Cristo Comparte el poder Todo el poder Romanos capítulo 1 16 Dice Porque no me avergüenzo Del evangelio De Cristo Porque es el poder De Dios Para salvación El tiempo de prueba Va a terminar Muy pronto Pero el pueblo De Dios Es débil Sin poder Y burlándose Del evangelio Y en esta escena ¿Dónde estaban Los sacerdotes? ¿Dónde estaban Los rabinos? Ellos tenían Una forma de santidad En las sinagogas Mientras la gente Una gran multitud No tenían el evangelio Gente enferma El tiempo de prueba Está por terminar ¿Y cómo puedo Venir yo aquí Como pastor Sin daros el evangelio? Amigos ¿Estáis enfermos Espiritualmente? ¿Os falta Poder emocional? ¿Os falta Poder espiritual? Dice el versículo 3 Que había Algunos ciegos ¿Qué significa Ciego? Ellos no veían Las señales Alrededor de ellos Eran ciegos A sus propias Necesidades espirituales ¿Sois ciegos? ¿Sois ciegos? Pero pensando Que podéis ver ¿Comprendéis Exactamente Donde estamos? ¿Comprendéis Vuestra propia Degeneración espiritual? ¿Comprendéis A dónde Os quiere Llevar Cristo? Pero ¿Cuán lejos Estáis Del lugar Señalado? Algo así De lejos Amigos No tenemos Más tiempo Pero si Vuelves A Cristo No importa Cuán lejos Estés Cristo Te puede Hacer Llegar Al lugar Señalado La inspiración La inspiración Dice La palabra De Dios Dice Cristo Está Constantemente Ayudándonos En nuestras Deficiencias Pero Sin Jesús Nunca Vamos a Llegar A esta Posición Solamente Cristo Nos ayuda Constantemente Avanzar Hacia Él Oh Amigos Que Maravilloso Salvador Tenemos Para Servir Dice Dice El versículo 3 Que había Una gran Multitud Unos ciegos Otros Parados O cojos Parado ¿Qué significa Parado? Para ¿Qué significa Parar? Alto ¿Y cómo Aplicamos Esto En sentido Espiritual? El tiempo De prueba Está por Terminar ¿Y quiénes Son los Parados? Los que Están Espiritualmente Estancados Espiritualmente Estancados Siendo Siendo Bautizados Pero Espiritualmente Estancados Siendo Miembros De la Iglesia Desde Hace Muchos Años Pero Espiritualmente Estancados Y si Los Preguntas ¿Estás Espiritualmente Estancado? Oh No Yo Estoy Creciendo Espiritualmente ¿Por qué? Porque Se miden A sí Mismos Con Otras Personas Pero Si mirarían Hacia Donde Deberían Estar Basados En La Palabra De Cristo Ellos Deberían Aceptar El Hecho De Que Si Estoy Espiritualmente Estancado ¿Estás En Ese Grupo? El Siguiente Grupo Dice Que Eran Unos Que Estaban Secos ¿Qué Significa Secarse? Marchitarse Morir Espiritualmente ¿Estáis En Ese Grupo? ¿Hubo Un Árbol Seco Durante El Ministerio De Cristo? ¿Qué Arbolera? Una Higuera ¿No Le Había Dado Cristo Tiempo A La Higuera? ¿No Le Había Dado Todo Lo Que Necesitaba Para Dar Frutos? Y Aún Así Cuando Cristo Lo Vio Tenía Muchas Hojas Pero Ningún Fruto Y Cristo Maldijo Al Árbol Y La Biblia Nos Dijo Que La Higuera Se Secó ¿Vas A Esperar Que Cristo Te Maldiga Amigo? El Tiempo De Prueba Va A Terminar Pronto Y Sin Embargo Muchos Se Están Marchitando No Llevan Frutos Otros Llevan Frutos Pero No Para La Gloria De Dios Sino Los Frutos Del Pecado En Que Grupo Estais Y Cuando Estaba Orando Estaba Suplicando Señor Dame Algo Mana Fresca Que Significa Betesda Ayúdame Comprender Que Significa Betesda Porque Justo Antes De La Pascua Jesús Estaba Betesda Amigos Podéis Decir Lo Que Queréis De Esas Personas Débiles Ciegos Espiritualmente Estancados Secos Pero Al Acercarse La Pascua Ellos Estaban En Betesda Betesda Significa Casa De Gracia Hogar De Misericordia Así Que Amigos ¿Ha Establecido Cristo Un Lugar De Misericordia Para Nosotros ¿Dónde Está Esa Casa De Gracia Hebreos 4 16 ¿Qué dice Cristo? Acerquémonos Pues Confiadamente Al Trono De Gracia Para Alcanzar Misericordia Y Hallar Gracia Que Ayude En Tiempo De Necesidad ¿Dónde ¿Dónde Está Ese Trono De Gracia Amigos ¿Dónde Está Ese Trono De Gracia Está En El Lugar Santísimo Del Santuario Celestial El Tiempo De Prueba Está Por Terminar Y ¿Dónde Deberíamos Estar Nosotros Ahora Por Fe Con Nuestros Pensamientos Dirigidos En Oración Hacia Jesús En El Lugar Santísimo Del Santuario Celestial ¿Qué Está Haciendo Cristo Allí ¿Está Sentado Ocioso ¿Qué Está Haciendo Cristo Amigos Hebreos 4 14 15 Dice Que Tenemos Un Gran Sumo Sacerdote Que Fue Tocado Por Nuestras Flaquezas Y Que Fue Tentado En Todos Los Aspectos En Todos Los Aspectos Así Como Lo Somos Nosotros Ahora Y Sin Embargo Él No Pecó ¿Y Sabe Jesús Por Lo Que Pasamos? ¿Sabe? Y Él Dice Acercaos Confiadamente Al Trono De Gracia Venid A La Betesda Espiritual Venid A La Casa De Gracia ¿Queréis Misericordia? ¿Deseáis La Bondad De Dios? Bueno Parece Que No Me Habéis Oído Salvo Para Servir ¿Queréis La Misericordia De Dios? Pero Hay Ciertas Condiciones Para Recibirla Proverbios 28 Versículo 13 Dice El El Encubre Sus Pecados No Prosperará Mas El Que Abandona Sus Pecados El Que Abandona Sus Pecados Dice La Biblia Y El Que Confiesa Sus Pecados Alcanzará Misericordia Ahora No Existe Año De Misericordia Sin Confesión Y Abandono De Los Pecados Si Comprendéis Eso Decid Amén Y Al Estanque De Betesda Jesús Veía A La Gente Que Esperaba Que Las Aguas Se Muevan Ellos Miraban Las Cosas Terrenales Para Sanarlos Y Muchos Entre Nosotros Están Enfermos Emocionalmente Enfermos Mentalmente Enfermos Físicamente Enfermos Espiritualmente Y Están Enfocados Sobre Las Cosas Terrenales Para Traerle Salud Pero Debemos Concentrarnos En Jesús El Bálsamo De Galahad Que A Toda Herida Puede Curar Este Es Un Himno En Inglés El Bálsamo De Galahad Que Al Alma Enferma De Pecado Puede Sanar Y Dice La Canción A Veces Me Siento Desanimado Y Pienso Que Todo Mi Esfuerzo Es En Vano Mas Entonces El Santo Espíritu Reaviva Mi Alma De Nuevo Hay Un Bálsamo En Galahad Es Un Himno Maravilloso Cuantos De Nosotros Se Sienten A Menudo Desanimados Y Pensamos Que Todo Lo Que Hemos Hecho Es Simplemente En Vano Pero Entonces El Espíritu Santo Nos Reaviva Reanima El Alma De Nuevo Y Y Como Se Le Llamas También Al Sábado Un Día De Que Un Día Refrescante Reparador Y Que Día Es Hoy Amigos Es Sábado Así Que El Refresco Está Disponible Para Nosotros Acercaos Al Trono De Gracia Y Jesús Miraba Ahora Un Hombre Que Era Enfermo Impotente Paralizado Desde Cuantos Años Enfermo Por Treinta Y Ocho Largos Años Cuantos Treinta Y Ocho Años Y Cristo Sanó Completamente A Ese Hombre Me Pregunto Por Qué Por Qué A Ese Hombre Por Estar En La Peor Condición Porque Ese Hombre Era El Que Había Estado Más Que Todos Los Demás Enfermo Así Que Cristo Tomó Al Que Estaba En La Peor Condición Enfermo Por Un Largo Periodo De Tiempo Para Que Los Demás Sean Animados Si Cristo Fue Al Más Inútil Y Se Acercó Y Sanó Al Hombre Que Peor Estaba ¿Hay Alguna Esperanza Para Nosotros? ¿Existe Alguna Esperanza Para Nosotros? La Biblia Dice Que Él Salva Al Más Remoto Pecador Al Peor De Todos A Los Que Vienen A Él Por Fe Viendo Que Él Vive Eternamente Y Está Ahora Intercediendo Por Nosotros Y Os Pregunto Ahora Otra Vez Si Cristo Sanó Al Hombre Que Estaba Enfermo De 38 Años ¿Hay Alguna Esperanza Para Nosotros? ¿Hay Alguna Esperanza Para Nosotros? Muchos Entre Nosotros Están Enfermos Desde Hace Años Impotentes Espirituales Desde Hace Años Ciegos Desde Hace Años Estancados Espiritualmente Desde Hace Años Marchitándose Desde Hace Años Pero Hoy Mismo Hay Esperanza Para Todos Nosotros Hay Sanidad Para Nosotros Y La Biblia Dice Que Cristo Se Acercó Al Hombre Y Puedo Imaginármelo Inclinando Su Bendito Rostro Sobre Ese Hombre Lo Va A Sanar ¿Quieres Ser Completamente Sano? Le Pregunto ¿Qué Día Era? ¿Y Que nos Pregunta Cristo A Cada Joven A Los Padres A Todo El Que Es Débil Ciego Estancado Espiritualmente A Todo Marchitado ¿Cuál Es La Única Pregunta Que Cristo Nos Pone ¿Quieres Ser Completamente Sano? He Luchado Con Esto En Oración Porque La Palabra Debe Tocar Primero Mi Corazón He Preguntado Señor ¿Cómo Es Ser Completamente Sano? ¿Cómo Es Ser Hecho Completamente Sano? Porque Tú Me Preguntas Andrew ¿Quieres Ser Completamente Sano? Señor ¿Cómo Será Eso De Ser Completamente Sano? ¿Tú Lo Sabes? ¿O Tú Lo Sabes? Y Dije Señor Si Me Haces Comprender Esto Entonces Posiblemente Tendré Un Ardiente Deseo Para Decir Si Dios Mío Hazme Completamente Sano Y Aunque No Lo Voy A Comprender Nunca Plenamente Entonces El Simple Hecho De Que Tú Me Ofreces Esto Me Va a Hacer Desear Ser Completamente Sano Es Es Posible Que Nunca Vas A Comprender Que Significa Ser Completamente Sano Pero El Mero Hecho De Que Jesús Te Ofrece Eso ¿Quieres Ser Completamente Sano? ¿Cómo Deberíamos Responder Amigos? Señor Si Lo Quiero Señor Hazme Completamente Sano Os Quiero Mostrar Solamente Un Poquito Humanamente Hablando Que Significa Cuando Una Persona Es Completamente Sanada Vamos A Leer Primera Tesalonicenses Capítulo 5 ¿Queréis Verlo? ¿Queréis Saber Eso? Primera Tesalonicenses Capítulo 5 ¿Quieres Ser Completamente Sano? Señor ¿Cómo Es Esto De Ser Completamente Sano? Aunque No Puedo Comprender Esto Plenamente El Simple Hecho De Que Tú Me Ofreces Eso De Que Tú Me Preguntas Esto ¿Quieres Ser Completamente Sano? Me Bueno Vamos a leer El versículo 23 Que Dice Y el Mismo Dios De Paz El Mismo Dios De Paz Os Santifique ¿Cómo? Os Santifique Enteramente Y le Pido A Dios Que Todo Vuestro Espíritu Y Alma Y Cuerpo Sean Guardados Irreprensibles Para La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Quieres Ser Completamente Sano Quieres Que Yo Te Traiga Una Condición En La Cual Yo Te Pueda Declarar Delante De Mi Padre Padre Él Es Inocente ¿Quieres Ser Completamente Sano Amigo? Después De Todos Los Pecados Que Hemos Cometido ¿Quieres Ser Completamente Sano? He Dicho Señor Mis Pecados Te Los Doy A Ti Después De Te Los Doy A Ti ¿Quieres Ser Completamente Sano? Pero Señor Tú Sabes Que Estoy Luchando Con Esta Adicción Física O Con Esta Adicción Mental Y Jesús Dice Si Pero ¿Quieres Ser Completamente Sano? No 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 He Preguntado Que Traes Aquí Yo Sé Que Traes Aquí Sé Que Estás Enfermo Sé Que Estás Ciego Sé Que Estás Durmiendo Sé Que Te Estás Marchitando No Es Esto Lo Que Te He Preguntado Te He Preguntado ¿Quieres Ser Completamente Sano? ¿Quieres Que Te Declare Sin Culpa? ¿Quieres Ser Santificado? Amigos Señor Os Confieso Que Estaba Llorando Y Diciendo Señor Aunque Estoy Leyendo Esto No Comprendo ¿Por Que? Dije Señor Después De Todos Mis Pecados No Comprendo Como Me Puedes Mirar Como Si Nunca Había Pecado Y Declararme Sin Culpa No Lo Puedo Comprender Y Llorando En Oraciones Suplicado Señor Si Sáname Completamente Quiero Ser Completamente Sano Salvo Para Servir Que Os Está Preguntando Dios Hoy Queréis Ser Completamente Sanos Debemos Ser Completamente Sanos Antes De Morir Debemos Ser Completamente Sanos Antes De La Segunda Venida De Cristo Antes De La Marca De La Bestia Muy Pronto Cristo Dirá Eres Sucio Seas Sucio Todavía Eres Justo Seas Justo Todavía Pero Hoy Te Pregunta ¿Quieres Ser Completamente Sano? Y Luego Vienen Las Palabras De Ánimo En El Versículo 24 Jesús Dice Fiel Es El Que Os Llama Y Que Hará Él Lo Cumplirá Él Lo Hará Nos Nosotros No Comprendemos Que Significa Ser Hechos Completamente Sanos Amigos Ser Hecho Completamente Sano Significa Entregar Todo A Dios Ahora Mismo Y Decidir No Volver A Tus Pecados ¿Quién Comprende Esto? ¿Quién Lo Comprende? ¿Quién Comprende Que Jesús Está Diciendo Padre Yo Lo Hice Completamente Sano? Si Él Ha Pecado Aquí Está El Registro Padre Pero Hoy Yo He Borrado Todos Sus Pecados ¿Quién Puede Comprender Esta Promesa? Es Como Amigos Es Como En El Tribunal Absuelto ¿Quién Puede Recibir Hoy La Declaración De Cristo Eres Inocente Inocente ¿Alguna Vez Alguien Te ha Culpado Por Algo Que No Hiciste Y Por Días O Meses O Años Has Luchado Buscando Alguien Para Hacerte Justicia Que Pase Algo Para Recibir Justicia Y Pensabas Que Todo Estaba Perdido Y Luego Un Día Ocurre Algo Y Tu Nombre Está Limpiado Y Ahora Mirando Atrás Ves Que Todo Valió La Pena ¿Quién Comprende Hoy Que Vale Cristo Eres Completamente Inocente Alabado Sea Dios Por Darnos A Cristo Jesús Alabado Sea Dios Por Darnos A Cristo Jesús Como No Amarle Amigos Y Cristo Le Pregunta Al Hombre ¿Quieres Ser Completamente Sano? Y Antes Que El Hombre Responda Así ¿Qué Respondió? No Hay Nadie Por Aquí Cuando Se Mueve El Algo Y Dios Dice Esos Somos Muchos De Nosotros Dios Nos Pregunta ¿Quieres Ser Completamente Sano? Y Nosotros Miramos A Por Alguien Alrededor A Por Alguna Persona Terrenal Para Ayudarnos Llegar A Ese Punto Eso Jamás Va A Pasar Solamente Jesús Nos Puede Sanar Únicamente Jesús Isaías Dijo Cuando Murió El Rey Usías Entonces Vi A Jesús Si Dios Tiene Que Mover Algunas Personas Fuera De Nuestro Camino Para Que Podamos Ver A Jesús Y Dejar De Ver Hombres Los Hombres No Nos Puedan Ayudar A No Ser Que Los Envíe A Dios Ellos Son Santificados Pero Demasiadas Demasiadas Veces Miramos A Los Humanos En Vez De Buscar A Jesús ¿Será Ese Hombre Sanado? Y Cristo Lo Mira Ahora Y Le Dice Levántate Toma Tu Lecho Y Anda Alabado Sea Dios Amigos La Boca Que Dijo Que Haya Luz Y Hubo Luz Le Dijo Al Paralítico Levántate La Biblia Dice Al Instante Aquel Hombre Fue Completamente Sanado Y Anduvo Aquel Sábado No Es Esto Triste Venimos A La Iglesia En Sábado Paralíticos Destrozados Suicidas Depresivos Inútiles Marchitados Y Volvemos A Casa Igual Volvemos Igual Porque No Hemos Venido A La Beteza Espiritual Jesús Dice Levántate Si Hubiéramos Estado En Otra Parte Os Hubiera Dicho Salvo Para Servir Poneos De Pie Levantaos Pero Lo Que Hacemos Físicamente Dios Dice Que Hagamos Espiritual Mente Levantaos De Vuestra Depresión Os Podéis Imaginar Después De 38 Largos Años Y Después De Que Todos Lo Que Pensabas Que Te Pueden Ayudar No Lo Hicieron Y Después De Que Todas Las Puertas Que Pensabas Que Te Llevaran A La Libertad Se Cerraron Y Cuando Vino El Tiempo Cuando Pensabas Que Ya No Hay Ninguna Esperanza Aquel Día Jesús Te Dijo Levántate Oh Parece Que Nadie Me Escucha Aquí Alguna Vez Cristo Nos Lleva A Un Punto De Quebranto A Un Punto De Aflicción Y Justo Cuando Estamos Por Enunciar Él Nos Dice Si Las Puertas Se Te Cerraron Pero Hoy Yo Te Digo He Puesto Delante De Ti Una Puerta Abierta Que Nadie Puede Cerrar Levántate Levántate Si Pero Señor Mi Pasado Yo Te Dije Levántate Yo Te Dije Levántate No Te He Preguntado Nada Sobre Tu Pasado Coge Tu Lecho A Veces Miramos Atrás Al Lecho Y Pensamos Debería Estar Ahí Estoy Enfermo No Toma Tu Lecho Hazlo Desaparecer Que No Hay Recuerdo De Levántate No Dejes La Cama No Lo Dejes Para Que Otros Al Verlo Desocupado Se Ponga A dormir Dios Es Asombroso No No Dejes Un Mal Testimonio Levántate Vamos A Terminar Ahora En El Libro El Ministerio De Curación Página 55 Dios Nos Está Diciendo La Fe Del Paralítico Se Aferra A La Palabra De Cristo Sin Otra Pregunta Él Dispuso Su Voluntad A Obedecer Y Al Hacer Eso Todo Su Cuerpo Respondió Debemos Disponer Nuestra Voluntad A Obedecer Levántate El Paralítico Dijo He Esperado Esto Por 38 Años ¿Qué Acabas De Decir Señor Ahora Me Bueno ¿Qué Os Está Diciendo Dios Ahora Mismo Levántate Dice A Continuación El Hombre Podría Haberse Detenido A Dudar Y Haber Perdido Así Su Única Oportunidad De Sanar ¿Qué Te Puede Hacer Perder Hoy La Bendición Las Dudas Pero No Él Creyó En La Palabra De Cristo Creyó Que Había Sido Sanado Inmediatamente Él Hizo El Esfuerzo Y Dios Le Concedió La Fuerza Él Quiso Andar Y Anduvo Actuando De Acuerdo Con La Palabra De Cristo Él Fue Completamente Sanado Levántate El Versículo 14 De Juan 5 Cuando Cristo Encontró Al Hombre En El Templo Le Dijo Mira Que No Peques Más No Sea Que Te Venga Alguna Cosa Peor ¿Qué Nos Quiere Decir Cristo Hoy Antes De Marcharnos A Casa Ve Y No Peques Más No Sea Que Te Venga Alguna Cosa Peor Vamos A Repetir Esto Amigos Ve Y No Peques Más No Sea Que Te Venga Alguna Cosa Peor Dice La Palabra Inspirada Cristo Os Invita A Levantaros Llenos De Salud Y Paz Salvo Para Servir ¿Creéis Esto? Esto Es Caminar Por Fe Esta Es Justificación Por Fe Esto Es Vivir Por Fe Dice A Continuación Porque Muchos Entre Nosotros Están Confiando En Sentimientos En Lo Que Se Siente Dice La Palabra No Esperéis Sentir Que Habéis Sido Sanado Creed La Palabra Del Salvador Poned Vuestra Voluntad De Parte De Cristo Quered Servirle Y Actuando Conforme A Su Palabra Recibiréis Fuerza Por Tanto ¿En Que No Debemos Confiar? En Nuestros Sentimientos No Debemos Esperar Sentir Nada Simplemente Levántate Leemos Cualquiera Sea La Mala Práctica O La Pasión Dominante Que Debido A Largo Tiempo De Permisividad Esclaviza El Alma Y El Cuerpo Cristo Puede Y Anhela Libraros Un Día Vi A Cristian Mi Hijo Esforzándose Con Algo Estaba Intentando Abrir Una Botella De Agua Yo Estaba Allí Mirando Y Pensaba ¿Acaso Me Va A Pedir Ayuda? Y Aquel Tapón Sí Que Estaba Muy Bien Cerrado Y Después De Luchar Unos Dos Minutos Se Paró Me Vio Y Dijo Papá ¿Me Puedes Ayudar? ¿Dónde Estaba Mi Hijo? Y El Señor Me Enseñó Una Lección Cristo Anhela Librar Y Aquí Estamos Nosotros Luchando Desesperadamente Y Él Mirándonos Diciendo Vuelve A Mí Vuelve A Mí Vuelve A Mí Vais Vamos a volver a Él Hoy Amigos Levanta tu mano Si quieres Vamos a arrodillarnos Para orar La Vuelve Gracias.